¡Hey! ¡Montos a todos! Bienvenidos a un nuevo video de Minecraft Estamos aquí chicos en el modo de juego de Eggworld, nuevo mapa llamado Espacio que han metido aquí en el servidor de Cubecraft y el caso es que está muy guay porque parece como si fuera, simula lo que viene siendo el espacio ¿Sabes? A ver un momento que me salga uno más de... ¡Vaya! Ahí está. Vale, ahora os lo enseño Vale, mi compañera está cogiendo Iron ¿Vale? ¿Ha mejorado aquello? Vale, está roto, ¿no? Creo Un momento... Vale, está roto Mira, fíjate Aquí está como las naves espaciales Ahí está el sol, ahí está la tierra Mira que guapo, chaval Flipas y todo, con la Antártida y con todo, ¿vale? Con su luna e incluso por ahí hay astros, meteoritos, ahí está una nave ovni y pues todo eso Vale, el caso es que yo cojo esto de Iron y me hago un montón, ahí lo llevas perfectísimo Ahora me hago más manzanitas Vale, y me voy al ataque Bueno, me voy al ataque no, me voy a... ¿Cómo se dice esto? A coger materiales del centro Vamos, vamos, vamos Yo con coger... 20 de diamante o 10 Y luego 16 de oro me conformo 16 de oro para la espada Y a lo mejor con 15 de diamante o 10 también me voy porque creo yo que es suficiente Vale, creo que llego con 40 bloques No lo sé, I think yes Intentaremos que sí Porque si no me va a tocar volver y me voy a enfadar Porque me van a ganar entonces los jugadores en ir al centro Vale, al final he llegado Perfecto Vale, está viniendo ya el equipo verde Vale, voy a coger esto por aquí Perfectísimo Bajamos Y cogemos aquí el oro Vale, vamos, vamos, vamos El oro, el oro importantísimo Vale, 12 Va chicos, va, va, va 13, va Cogemos también un poquito de esto Y aquí tiene que estar el diamante Perfecto, míralo Vale, no tengo lo que viene siendo espadita ni nada ni armadura Así que con que venga alguien con espada y mete tres espadazos me mata Vale, ya tengo para la espada Subimos ahora Chaval ¿Por qué me encierran, tío? No Vale, vale No, tío Ala, y me rompen el huevo y me encierran Esto, increíble Vale, no, compañero Madre mía A ver Oh, madre mía El lagazo que acaba de dar esto ¿Pero qué hace? ¿Pero qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Poniendo bloques Madre mía, tío Qué parguelita Vale, pues a ver Intentaremos subir por aquí Y me haría falta coger un poquito más de diamante Pero es que, fíjate Está ese tío azul Y va a estar muy Pero, tío ¿Por qué han chapado todas las...? Sí, sí, sí Han tapeado todas las entradas aquí dentro, chaval Increíble Vale, se pega ¡Uh! Ese verde no me da muy buena espina Y yo tampoco es que tenga mucha armadura Vale, soy el único equipo que tiene un jugador y no tiene huevo Ojo, eh Vale, cojo esto Ya tengo diez Perfecto Y me voy Ojo con este azul chetado Vale A ver Misla, misla La roja Ya estamos Vamos Mi compañero lo ha matado ¿Pero por qué? Es verdad Si soy solo uno Vale Eh, ¿qué pasa? Ah, vale Pensaba que me perseguían Vale Ojo, eh Acaban de matar a mi compañero Y me han destruido Y me han destruido el huevo Así que hay que tener Mucho cuidado Con que no nos maten Vale Nos hacemos rápidamente Por aquí Esto y esto Como siempre Ahí lo llevas Lo que más cubre Me lo... Eh Ah Eh, chaval Se me ha duplicado Ah, vale Ha desaparecido ya A ver Me hago el pico Súper importante Perfecto Y ahora me hago La espadita Y manzanas de oro Ahí lo llevas Vale Me podría hacer el pico Más chetado De hierro Pero no lo quiero Para nada La verdad Y me haría falta También comida Que me la voy a hacer ahora A ver Me le pongo ahí Unos pocos más Vale 12 Y bloques Bloques súper importante Vale Eso Y eso Y ahora Me haría falta El casco Y los patucos Que me los hago Ya Perfectísimo Me lo equipo Vale No viene nadie Y... Y... Es que me falta algo Tío Pero no sé lo que Más bloques A lo mejor Y... Mira Zanahorias Por si acaso Va Así en plan locura Perfectísimo Y comemos Vale Va A ver chicos Todos los equipos Sin huevo Menos Menos El amarillo Así que Ya tenemos objetivo A por los amarillos O si no A por los verdes Y azules Que estén Vale Todos los equipos Un jugador Pero que está pasando Tío Vale Vale Pues este azul Va a pillar Porque es el único Tío azul Y si lo mato Pues... Vale Y se va a pegar Con un verde Y como se va a pegar Con un verde Vale Yo me voy a comer Una manzana Vale Tío No 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 hagáis No hagáis team Macho De verdad Vale Te lo envío Para allá Te lo envío Para allá Pegaros Pegaros Vale Mira uno menos Tío Pensaba que iban a hacer team De verdad No Un chaval Eh ¿Por qué no se ponen los bloques? What the fuck Vamos No me tires No me tires No me tires Ay chaval Qué miedo He pasado por un momento Vale Quedan El amarillo Están su isla campeando Y el rojo Que soy yo Y sin huevo Chaval Qué miedo De un momento Pensaba que están haciendo Haciendo team Esa gente De verdad Te lo digo Un verde Con armadura de hierro Y un azul Y encima De diferentes equipos Y contra mí los dos Madre mía Si hacen team Me cago en todo Porque me hubiera Madre mía Me hubieran ganado Segurísimo Vale Rompemos esto Con el pico Ahí lo llevas Y vale Nos falta simplemente Un amarillo Que mira Voy a coger 10 de diamante Mientras Para hacerme Lo que me falta De armadura Y vale Se ha suicidado O se ha muerto solo Bueno pues He ganado la partida Madre mía Estaba En su isla solo Sin posibilidad De que nadie lo matara Y se muere solo Se habrá suicidado O algo Pero además No Además que se suicida No 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 Se ha ido de la partida Porque tenía huevo Da igual si muriera Pero tenía huevo No lo entiendo No es verdad Que no lo entiendo Ay madre mía Pues bueno nada Nuevo mapa que han metido aquí En el servidor de Cubecraft En Airworks Llamado Espacio Y aquí lo vamos a dejar Lo dicho Dejad un like favorito Si os ha gustado Suscribíos al canal Si no queréis perderos Ningún vídeo más Sígueme en Twitter Que lo tenéis abajo En la descripción Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós